es como volver a empezar pero ya viene con una conciente experiencia que nosotros tenemos más de sacrificar entiende por eso nosotros que triunfamos más rápido aunque aunque tú mismo sientas que no que no puede porque ya un año ya está medio de resignado está duro esto y no es después después de 5 después de 5 pero bueno después de 5 es respira pero no pero mira esto respirar y si yo te digo estás ganando dinero por una experiencia tienes que darte con la mandala en la cabeza para que aprenda podemos empezar ganando dinero y después nos vamos con la mandala puede ser puede ser decir pero pero al final no aprende a hacer por eso que yo digo que la mandala es necesaria que caerte es necesario para poder sacudir porque si tú nunca te caes nunca supiste que estuviste en el piso entonces es una cosa que yo sé que nadie quiere nadie quiere que a veces mira yo en cuba la agradecí mucho no la agradecí discúlpame eso yo caí preso en cuba y en los dos años eso tú le da valor a cosas que tú sentías que no tenía bien como el sol dice con las cosas vaya le das otro valor a otras cosas que tú te pones como un materialista y grama piensas dinero 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 que así somos cuando nosotros cogemos vicio dinero porque yo tengo vicio de dinero también nada más pensamos dinero 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 entonces hay cosas que también funcionan la familia el sol la luna no sé